Me ha costado mucho estar acá, nadie me ha regalado nada, jugué 19 años al fútbol profesional y tengo desde 2004 como técnico. No soy nuevo en esto, lo que he logrado fue ganado a pulso con mucho trabajo y humildad. Eso dijo Alfonso Sosa, el técnico de los Leones Negros, que se abrió con el informador y espera conjuntar un muy buen equipo que lo lleve al protagonismo para permanecer muchos años aquí, en la institución que tanto ama. En primer lugar, si hay algún tipo de vacío en mucha gente que por molestia, por decepción, por comodidad de tener cerca al Estadio Jalisco, por lo que sea, puede regresar a ese estadio y apoyar al equipo. Yo creo que sí se puede perfectamente sacar máximo provecho a esa situación y ya se vivió en estos partidos que fueron tan valiosos. Me refiero a la final del torneo anterior, donde mucha gente que estuvo con nosotros nos apoyó y que ahora también en la final de ascenso estuvo igual ahí en el estadio apoyándonos. Se le puede explotar al máximo esa situación porque además sí hay ese vacío que comentas. Yo mi carrera de entrenador la empecé en el 2004 apenas, entonces ahí sí estoy en desventaja. Yo creo que sí les hemos sabido sacar mucho provecho a los jugadores, eso también es cierto porque al final de cuentas de eso se trata y a eso me refiero precisamente cuando hay que saber invertir, hay que generar un compromiso con la gente que venga, hay que hablarles con mucha claridad y acá los jugadores que están ahorita y los que no han estado, a ninguno se le ha engañado, a ninguno se le ha mentido. Los que se han ido, los que han llegado, saben, entienden perfectamente cuál es su rol, cuál es su posición, las carencias, las virtudes y en ese sentido pues nos han ayudado para su crecimiento tanto individual como colectivo. Entonces ahí sí yo creo que sí hemos podido sacar el máximo provecho, no máximo, quizá todavía tengan mayor posibilidades de crecimiento en lo individual, pero sí han hecho lo necesario como para ponerle equipo en las instancias que está ahorita.